hola bienvenidos a mi canal soy la que cocina mi nombre es hoy la villalobos hoy estaremos compartiéndoles una receta de unos camarones empanizados con coco que queda muy deliciosa van a haber demasiados ingredientes pero la verdad son muy pocos en el empanizado pero lo demás es el acompañamiento ojalá y les guste bueno vamos a darles todos los ingredientes que vamos a ocupar para el platillo completo vamos a ocupar mango pimientos pepino manzana cebolla ajo chile sabaneros limón jitomate apio camarones azúcar mantequilla o margarina arroz coco rallado sin azúcar aceite mayonesa chile yagualica yogur sal y pimienta consomé mostaza lechuga panko y huevos esos serán todos nuestros ingredientes comenzamos poniendo la cantidad de arroz que ocupemos a remojar en agua caliente este proceso de remojo unos 15 20 minutos no es mucho ahora vamos a pelar los camarones a mí me gusta hacerlo cuando están congelados porque se me hace más fácil abrirlos y al mismo tiempo que los abro quito la avenida y quito la cáscara en una sola parte y queda perfecto el camarón ahora vamos a comenzar a hacer la salsa de mango habanero vamos a ocupar en un sartén pone poquito aceite vamos a agregar ajo aquí no importa que lo hagan fino el cohorte o grueso porque todo va a licuarse vamos a partir vamos a partir algo de cebolla trozos grandes si se fijan agregamos al aceite continuamos con los chiles con mucho cuidado de no tocar mucho la parte de las semillas y luego que hace el tartávulo vamos a licuar cantidades las lo picante que ustedes quieran la salsa seguimos agregando creo que le voy a poner tres ahora vamos a partir el mango vamos a vamos a vamos a partirlo vamos a intentar sacarlo la pulpa con una cuchara no no importa la forma todo va a ir licuado o podemos hacerlo de forma contraria primero sacar la pulpa ya está un poquito más verde cuesta más trabajo pero listo y hacer los cortes mezclamos 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 y agregamos nuestro mango dejamos que todos los sabores se integren se da un poquito más intenso el dulce de la fruta la cebolla suelta también su sabor y ya después licuaremos y ya después licuaremos para tener dos salsas son salsas picosas si hay que considerar eso a la hora de consumirlas ok no se nos vaya a mentir demasiado así cantidad de chile al gusto salsas salsas muy fáciles y muy ricas ponemos al arbusto un poquito de agua y licuando bueno ya tenemos acitronados un poquito dorados nuestros ingredientes apagamos pasamos a nuestra licuadora todos nuestros ingredientes ponemos poquita agua sal y licuamos ya molido encendemos de nuevo nuestra olla para un tarbilado más fino vamos a vaciar y licuar licuar colar perdón para ayudarnos un poco hay que enjuagar la licuadora lo ponemos para que salga más tersa más más uniforme sin ninguna semillita del chile y la tenemos colada la tenemos hirviendo ahora el único paso que nos falta es poner azúcar azúcar al gusto una salsa agridulce salada dulce que que va perfecto con nuestros camarones al coco dejamos dejamos sazonar que todos los ingredientes se integren y probamos al final de que ya estén un rato hirviendo el el sabor de la de la salsa ahora vamos a preparar nuestro arroz ya lo tengo enjuagado y escurrido tengo poquito aceite en mi sartén pongo pongo pentequilla y vamos a licuar cebolla cebolla ajo lo típico del arroz ya tenemos en el canal receta de arroz y consomero aquí consomero siempre debe ser un poco menos si fuera arroz rojo porque aquí lo único que hay que salar es el el caldito del arroz verdad entonces considerando la cantidad que que habían puesto de arroz es la cantidad de de consomero pero no 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 es tanto para que preferible que les falte y a la hora que ya lo tengan líquido ponemos agua ya lo tengan líquido entonces ya podamos voy a pasar por la tendrisa ya lo prueban de sal a la hora que tenga todo el líquido todo el líquido pasamos acá para que no se quema y ahorita seguimos lo cual lo hacemos muy rápido mantequín buena y vamos a buscar que se saque toda la humedad que tenemos en el arroz no lo queremos dorado, nomás lo queremos que se vea transparente, ya sin la humedad de la enjuagada y remojada que se dio, para poder aplicar nuestro recaudo, ahora lo que ya tenemos licuado, ya tenemos totalmente seco nuestro arroz, ya quedó como transparente vamos a agregar el recaudo apagamos nuestra taza de la licuadora con agua caliente que ya tenemos lista, recuerden que el agua que ocupa tu arroz es el doble de una taza de arroz, dos tazas de líquido, el líquido incluye el que usas en la licuadora, entonces agregamos mezclamos ya que hierva, vamos a bajar la flama a que se cosa a flama baja voy a cambiar mi mi arroz a otra parrilla y ya le puse la flama a lo más bajito ya estaba hirviendo y ahí lo dejamos cocerse vamos a preparar el aderezo aquí tengo mayonesa esta es para nuestra ensalada quiero que con dos cucharadas de estas cucharaditas más grandes vamos a poner yogur quiero que es una taza de yogur y taza y media de mayonesa mostaza una cucharada el cubo de medio limón sal y pimienta y mezclamos y te da nuestro aderezo perfecto bueno ahora voy a rebanar la lechuga la lechuga que es su elección voy a pasar un bowl donde voy a mezclar todo no es donde voy a servir yo esta lechuga no la voy a desinfectar porque ya viene desinfectada va a ser una ensalada muy fresca perfecta para acompañar nuestra platina ahora vamos con nuestros pimientos vamos a hacer cuadritos los vamos agregando voy a cortar el apio cuando este mas grueso voy a hacer cortes para que el cuadradito me salga mas fino y lo agregamos en nuestros hidraditos le cortamos los extremos del pepino ahora no vamos a pelar en esta ocasión si le quitaremos las semillas para dejar solo los cuadritos de la parte mas dura del pepino toda nuestra verdura ya esta perfectamente lavada la continues partimos partimos de nuevo sacamos todas nuestras amigas nos podemos ayudar de una cuchara para quitar la semilla y así poder picar más fácilmente seguimos con el tamaño chico para que todo vaya más o menos igual y lo agregamos a nuestra parte seguimos con la manzana y lo agregamos y nuevo en nuestra parte es una ensalada muy verde muy fresca para esta temporada de calor partimos los huevos aquí vamos a ayudarnos con el mismo cascarón para quitar vamos a poner un chorrito de agua para ayudar a que esté más suelto la mezcla del huevo entonces pasamos por harina por huevo y por coco y panko harina huevo coco y panko ya vamos a comenzar a pasar al aceite y esperamos a quedar este proceso es demasiado rápido porque el aceite ya está caliente entonces rapidísimo quedan nuestros camarones quedan deliciosos vamos a poner todo el coco ya doradito nuestros camarones crujientes muy ricos y muy ricos bueno ya tenemos todos nuestros ingredientes nuestros platillos nuestros acompañantes listo vamos a poner los camarones ojalá ojalá y y y y y un platillo en especial que sepamos nosotros preparar y si no lo 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 buscamos vamos vamos a poner la ensalada vamos a limpiar un poco y y ponemos el aderezo buen provecho nos vemos para la próxima y y